Lo hemos comentado en varias ocasiones, la situación cuando hay producción, bajan los precios. Hace falta un buen esquema de comercialización para poderle llegar a un precio que sí beneficia a los productores realmente, a los que sí trabajamos en la tierra. Porque desgraciadamente hay males necesarios, hablamos de los coyotes, pero son los que llegan, pagan de contado y inmediatamente se lo llevan. ¿Qué requerimos? Exactamente eso, comercial de excesión, bien pagada y a tiempo y forma. Porque los productores hemos pedido la confianza en los centros de acopio. Porque usted entrega el frijol que lo pagan en 24 horas y dura a veces hasta 24 meses. Y ese es un fraude, esa es una cosa que no debe pasar con las personas del campo. Es difícil pronosticar porque se queda una vez corto. Desgraciadamente usted bien sabe que el frijol no cotiza en la bolsa de Chicago. Y es un producto que está flotante siempre el precio, ¿verdad? Aquí es el mejor postor, el que paga mejor se lo lleva. Pero precisamente por eso, si el gobierno ya está atento en esto, y por ejemplo hablaban de Diconza o de Liconza o las instituciones que pueden comprar semilla, qué bueno que lo hagan, ¿verdad? Para un precio razonable. Porque no es lógico que nos lo compren a 6, 7 pesos y nos lo vendan a 15, 20 pesos para sembrar. Yo pienso que también nosotros como productores tenemos parte de la culpa porque no hemos sabido conservar nuestra semilla, nuestro propio grano, para no andar después batallando por las semillas. Yo creo que también tenemos que educarnos en la agricultura. Pero más que nada, Gerardo, lo que yo he insistido siempre es la asistencia técnica, que realmente nos apoya en muchos aspectos, no solamente para sembrar, sino la comercialización y todo. Se requiere, porque se requieren realmente centros de acopio que sí le pegan al productor de momento y que no nos estén dando vueltas. Y que ha habido ocasiones, Gerardo, desgraciadamente, que usted mete el frijol en diciembre y se lo pagan hasta el otro diciembre. Y lógico, ¿verdad? Entonces, si llegan los coyotes, lo pagan al mismo precio, se le va inmediatamente, lo pagan, pues ya se los lleva. Pienso que el gobierno tiene que poner mucha atención en esto porque el año que viene es difícil. A pesar de que haya mucha producción, yo veo que va a ser difícil porque en el país va a haber mucha necesidad de grana. Que lo pueden traer de otro país, pero yo creo que no se vale. Aquí existe la producción con un buen precio y un buen esquema de comercialización. La gente lo pagará bien y también los consumidores tengan un buen precio accesible para sus casas.